¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡M天ahil! ¡ Yes, David Moussa! ¡Good saker! Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Omega. wepo wa mungu-nuko pa moja nasi transforma. Unwa miskuku mungu. ��서. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video